y Justicia, Carolina Vargas Zainasi, quien se encuentra en Buenos Aires con el gobernador Juan Mansur, que ha mantenido una agenda muy, y va a tener hoy también, una agenda muy interesante de trabajo. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlos, a todo el equipo y, por supuesto, a la vasta audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estuvieron reunidos con el Ministro de Trabajo y tienen también en agenda hoy varios encuentros, entre ellos con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Así es, la verdad que una agenda maratónica en el día de ayer, donde llegamos pasado el mediodía a Buenos Aires y mantuvimos tres reuniones sumamente importantes. La primera en el ENACOM, en el Ente Nacional de las Comunicaciones, porque una prioridad que el gobernador Juan Mansur ha establecido es poder darle conectividad a toda la provincia para, de alguna manera, tratar de equiparar la brecha tecnológica que se plantea cuando hay situaciones geográficas donde hace difícil el acceso de los vendidos de redes, o ya sea por aire o por tierra, para que la tecnología pueda llegar y el acceso a Internet. Y también para tratar de prestar un servicio de calidad en una tarifa más accesible para todas aquellas personas que tienen menor poder adquisitivo. Creo que la pandemia nos ha puesto aún más en evidencia la necesidad de la conectividad como algo realmente esencial en estos tiempos que se viven. Así que hemos presentado en el día de ayer, en el ENACOM, muchos proyectos que tienen que ver con dotar de fibra óptica o de antena o con la tecnología que se requiera, dependiendo del lugar, a la provincia de Tucumán. Son obras que puede financiar el ENACOM, proyectos que ya están en marcha en el interior que ha coordinado el ministro Miguel Acevedo con todo su equipo, con los delegados comunales y con los señores intendentes de Tucumán. Y también hay un proyecto para instituciones, varios proyectos en realidad que están divididos dependiendo si son de seguridad, de salud o de educación, que ya se están presentando en el organismo nacional. En esto vamos a tener seguramente la visita del directorio de ENACOM en los próximos meses, así los ha invitado el gobernador. Y debo decir que la predisposición para financiar estos proyectos es realmente importante y que vamos a aprovechar desde la provincia junto con la Universidad Tecnológica que tiene que estar haciendo los proyectos ejecutivos para poder hacer esto. Así que muy contentos con el resultado de esta reunión. Después nos dirigimos al Ministerio del Trabajo. Teníamos nosotros la necesidad de agilizar un convenio que tenía que firmar el ministro Moroni con su par de nación, el ministro de Desarrollo Gabriel Arroyo, que había gestionado con nuestro ministro Gabriel Yedlin y la delegación local del Ministerio del Trabajo, para complementar el programa Interzafra con una tarjeta alimentaria que va a complementar el pago que reciben estos trabajadores en este programa que está entre las cosechas. Así que este convenio lo firmó ayer el ministro Moroni, lo giró de nuevo a Desarrollo Social y va a beneficiar aproximadamente 21.000 personas de Tucumán que reciben este beneficio cuando no están en la temporada. El tema principal, además de este, con el ministro Moroni fue buscar alternativas para generar fuentes de capacitación y de ingreso laboral a un sector muy importante de jóvenes entre los 18 y los 24 años, mejorando y ampliando el programa joven que ya tiene la nación y que venimos trabajando en la provincia, y buscando también alternativas de formación profesional y de inserción en las empresas de Tucumán, viendo de qué manera sector público y privado podemos interactuar para esto, en un momento que obviamente entendemos es mucho más difícil de lo habitual, pero donde tenemos que pensar en cómo ir saliendo de esta situación para mejorar la situación del empleo en la provincia, una de nuestras grandes preocupaciones. Y después con el ministro, con el canciller, Felipe Solá, el gobernador estuvo hablando sobre todo el tema productivo y de economías regionales, viendo alternativas para generar nuevos mercados para nuestros productos, ver cómo trabajar en estos tiempos, también complicados, pero hacia adelante, hablando un poco también de situaciones arancelarias en otros países, y viendo qué alternativas desde la cancillería, donde también lo tenemos nosotros a Jorge Neme, que está con Felipe Solá en la cancillería, podemos generar para todos nuestros productores tucumanos y para el fomento de nuestras economías regionales. Así que fue una jornada muy productiva el día de ayer, y ahora en minutos más nos vamos a reunir con el jefe de gabinete, Santiago Casiero, donde el gobernador va a firmar un convenio muy importante que tiene que ver con esta palabra que venimos usando hace tiempo, que a mí ya no me gusta mucho, que es modernización del Estado, porque en realidad ya no es modernizar, es ponernos a tono, agilizar. ¿Y qué explica este acuerdo o este convenio que se va a firmar? Bueno, nosotros estamos en un proyecto que viene trabajándose ya hace largo tiempo en la provincia, pero que debemos concretar ahora sí o sí, que tiene que ver con el expediente digital, la firma electrónica, las posibilidades de los trámites a distancia, que pueda realizar el ciudadano sin tener que hacer cola, sin tener que usar papel, bueno, en fin, utilizar la tecnología para todo lo que hoy sabemos se puede hacer. Este es un convenio de transferencia de software con Nación, con la Secretaría de Modernización, que depende de Santiago Casiero, y además yo tengo un interés muy particular en un proyecto que estamos trabajando hace tiempo con la directora del Reciclo Civil, con la doctora Videgorri y con Sergio Estein, que es nuestro secretario de Modernización de la provincia, que es la digitalización y la posibilidad de realizar trámites digitales en nuestro registro civil. Bien, claro. Hoy para conseguir un acta de nacimiento, el ciudadano tiene que hacer cola, más con la pandemia, pedir un turno, esperar, buscamos el libro, hacemos la copia, la autenticamos, la extendemos, digamos, es un trámite que toma tiempo y manejo de papel, nuestros archivos los tenemos que conservar. Hay parte hecha, pero tenemos desde el 2012 en adelante sin hacer. Además queremos tomar los trámites de manera digital y para eso necesitamos hacer todo este trabajo de digitalización. Ya hemos empezado a trabajar con la digitalización para la toma de algunos trámites, pero necesitamos un impulso importante que le vamos a pedir ahora un poco más de apoyo en este sentido a la nación. El gobernador de la provincia está muy interesado en que cada área del Estado se pueda, por supuesto, agilizar para que seamos realmente útiles a la persona, al ciudadano, una herramienta que le ayude y no que le haga perder el tiempo. Ese sería nuestro anhelo diciéndolo en criollo, digamos. Así que para eso estamos trabajando, así que vamos a formalizar este convenio y a pedir estos fondos. Y posteriormente tenemos una reunión muy importante en el Ministerio del Transporte con el gobernador, se va a reunir con el ministro Mario Meoni, con una agenda fundamental para la provincia. Primero que va a firmar convenios para la construcción de terminales de ómnibus en varios municipios y comunas. Posteriormente vamos a seguir trabajando para concretar este proyecto tan estratégico. ¿En qué municipios específicamente, ministra? Sí, ahora les cuento. La estación multimodal de cargas, que estamos trabajando junto con Nación para que podamos ser en Tucumán el centro de cargas más importante del norte argentino. Esto está bastante avanzado, tenemos mucho apoyo de Nación, eso es para que así concluyan todo lo que tiene que ser la carga del transporte y la carga de la producción que pueda salir vía camión o vía perrofacil. Y posteriormente nosotros vamos a hacer la firma al gobernador de este convenio del transporte para la llegada de los subsidios nacionales para el transporte que van a recibir durante los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, que es algo que está pendiente y que ya nos han remitido el convenio para la firma. Vamos a aprovechar ese viaje para que, si así lo dispone ahora el gobernador, se realice la firma de este convenio. Con respecto a este convenio y lo que vienen manifestando varias provincias, ¿el dinero es menor que en años anteriores, que el año pasado específicamente? Ocurre que hay una gran discusión a nivel país acerca de las asimetrías en cuanto al reparto de subsidios nacionales en la consideración que se tiene con el AMBA y con el resto del país. Esta es una discusión que vienen sosteniendo tanto el sector empresario como el sector gremial con Nación. El monto del subsidio no es menor al que se percibía hasta diciembre, pero el incremento que tiene es pequeño en relación a los aumentos tanto inflacionarios como de costos de insumos y a la relación de los subsidios que se dan al transporte en AMBA. Claro, queda desactualizado, digamos, ¿no? Que es totalmente desactualizado en ese momento donde también el corte de boleto es diferente, sin entrar en discusiones con respecto a cómo se viene manejando la situación del transporte, pero hoy es palmario la forma en que está desactualizado el monto ante la situación que se está viviendo, los aumentos de combustible, el corte de boletos, la pandemia, hay un sinfín de factores. Nosotros desde el gobierno provincial, hace pocos días, el gobernador dispuso una nueva ayuda desde la provincia que es un préstamo que se hizo a las empresas para evitar el paro de ómnibus. Teniendo también en cuenta algo importante, que hay que decirlo, de los 1.350 unidades que circulan en toda la provincia, la mitad de esas unidades están bajo la competencia de transporte de la provincia, el resto son del éxito capitalino. Es decir, que estamos gestionando la totalidad del conflicto de transporte desde la provincia, cuando en realidad la mitad de las unidades son un servicio de San Miguel de Tucumán. Así que, bueno, lo hacemos en realidad, la parte que nos compete y toda, para evitar esas medidas que perjudican tanto a la gente que tiene que viajar como a las personas que tienen un comercio, un negocio y que necesitan el traslado de los empleados que así trabajan. Así que vamos a seguir analizando esta situación porque en los próximos meses seguramente se va a volver a plantear lo mismo y, bueno, hay que buscar una solución. Claro. Ministra, la cambio de tema, ayer también comenzó el diálogo con los gremios por, bueno, las discusiones salariales, ¿no? ¿Qué expectativas tiene de cara a los reclamos que ellos han manifestado? Hemos tenido una muy buena primera reunión con el Frente Docente, el Frente Gremial Docente, quienes son quienes están legitimados para discutir la paritaria hace muchos años y que lo vienen haciendo con mucha seriedad. Saben ustedes que estamos viviendo un tiempo económico complicado también en la provincia y nosotros tenemos que resolver ciertas cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre económica. Así que vamos a ir teniendo reuniones sucesivas, un muy buen balance de la primera reunión. Me tengo que despedirles. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.